Sí, buenos días, buenos días a la audiencia, un placer para mí estar acá una vez más en Salto, una de tantas veces más. Sí, yo estoy siempre del lado del folclore, pero también tengo como trabajo hacer las producciones de obras de teatro, a veces con obras para mayores, y en este caso las canciones de la granja, el domingo en el Club Sport, una obra para pibes, y bueno, esperemos, tengo mucha esperanza en Salto, y tengo mucha esperanza, sé de lo que es la obra, la obra es buena, muy buena iluminación, muy buenos sonidos, muy buenos disfraces, muy lindo, muy pulcra la obra, muy perrolija, es importante porque los chicos van a ver los animalitos ahí, es hermoso eso. Bueno, es un tema muy actual, la granja es muy popular ahora entre los niños. Cuénteme, ¿se va a hacer en qué horario y dónde? Se hace en el Club Sport, y déjame particularmente agradecerle a la gente del Club Sport la atención, el espacio, fue un espacio brindado con el corazón, con mucha atención, muchísimas gracias a la gente del Club Sport, es el domingo a las 17 horas, así que bueno, las entradas se adquieren frente al club, en la casa de fotos, y bueno, que también les agradezco que me estén dando esta mano, y esperemos que la gente vaya. Mire, realmente yo sé que son espectáculos importantes y son espectáculos muy lindos para los chicos, y tienen su costo, por lo tanto vamos a hacer un sorteo acá, con vos, de acá hasta el viernes, para que 10 pibes de salto, menores de 6 años, de 6 años para abajo, se vean favorecidos, y bueno, que el papá en vez de pagar 2 entradas, pague 1, o sea, que el que se sortea es el pibe, y que se anote acá los primeros 5 llamados, ponele, en tu teléfono, que vos ya lo darás, y bueno, y por lo menos el papá en vez de 2 entradas, paga 1. Bueno, excelente entonces, esperemos entonces que le vaya muy bien en esta obra, ¿va a ser una única función? Sí, bueno, por ahora sí, esperemos que si pudiéramos hacer 2 lo haríamos, pero bueno, vamos a encarar con esta, después vemos, después vemos, aparte hay otras obras, La Bella y la Bestia, La Sirenita, esta empresa con la cual trabajo hace muchos años, tiene muchas obras infantiles. Muy bien, excelente entonces Alberto, muchísimas gracias por su información, y bueno, vuelvo a invitar entonces a toda la comunidad para que lo acompañe. Sí, con muchísimo gusto, la gente de Salto, ya le agradezco como siempre a la gente de Salto el cariño hacia mi persona, muchas gracias, y además los invito para el domingo, en el Club Sport, a las 17 horas, tus amigos Las Canciones de la Granja van a estar acá, así que invito a toda la familia de Salto que vayan a presenciar, que es una obra impecable.